El Zopato, ¿cómo te dice? Porque yo soy de Honduras, orgullosamente catracho Telle baby, porque yo soy de Honduras, orgullosamente catracho Le arme el C, porque yo soy, 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 porque yo soy de Honduras ¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soño contigo Que pasé de todo, ¿quién te dijo eso? Son 18 llantas que navegan por las calles, están moviendo carga para distintos lugares El puerto de Long Beach y las torres de Los Ángeles Son choferes de Alemán